¡Hola, hola! ¿La pantalla de tu Filmora se pone negra o fricea cuando estás exportando un proyecto o al cabo de un rato de trabajar con él? Pues atento, porque te traigo tres sencillos trucos con los que vas a poder optimizar el funcionamiento de Filmora. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Y bienvenidos al canal. Antes de continuar con el vídeo, recordad una cosa. Dar like, suscribirse y tocar la campana es totalmente gratis. ¡Venga! ¡Un saludo y a por el vídeo! En primer lugar, e incluso antes de ponernos con las opciones de Filmora, debemos hacer lo siguiente. Vamos a acudir, en caso de Windows, a el buscador del icono del escritorio, entonces damos a buscar y buscamos la palabra dispositivos. Aquí tengo el administrador de dispositivos y desde aquí tenemos que, en primer lugar, actualizar nuestros adaptadores de pantalla. Esto es muy importante, porque la tarjeta gráfica es el corazón de Filmora. Entonces, vamos a adaptadores de pantalla, desplegamos y aquí tenemos la tarjeta gráfica. En este caso es una NVIDIA GeForce. La vuestra, pues no sé cuál será. Le dais doble clic y aquí tiene las propiedades de la tarjeta gráfica. Pulsamos la pestaña de controlador y automáticamente vamos a actualizar el controlador. En este caso yo lo tengo actualizado, no saldrá nada, pero bueno, le vamos a dar y elegís la opción Buscar controladores automáticamente. ¿Veis? Ya me da el mensaje de que ya están instalados los mejores controladores para el dispositivo, entonces en este aspecto ya lo tengo solucionado. Bien, este sería el primer paso, como os digo. Estad seguros de que vuestra tarjeta gráfica está totalmente actualizada. El segundo paso lo vamos a realizar en el propio Filmora. Vamos a acudir a Archivo y dentro del Archivo, Preferencias. Aquí en Preferencias vamos a modificar dos apartados como son Rendimiento y Guardar. Vamos a empezar por Rendimiento y en Rendimiento tenemos que tener marcadas estas dos primeras casillas, las de habilitar la aceleración de hardware. Después tenemos que marcar la de eliminar automáticamente los archivos de Render. Esto nos servirá para mantener el disco duro. Es muy importante, aunque tengáis un equipo muy potente, que creéis automáticamente proxies. ¿Veis esta casilla de aquí? Pues la tenemos que tener marcada. Esto lo que hace es crear un proxy, que es un vídeo de menor tamaño, que nos sirve para manejarnos mejor durante la edición. Los crea automáticamente en el momento que superemos una resolución que nosotros seamos definido. En este caso yo la tengo puesta en 1920 x 1080. Yo recomiendo hacerlo así para que en cualquier caso en el que hagamos una resolución mayor, pues ya automáticamente el proxy se ponga a hacerse el solito. De hecho, incluso aunque nuestro equipo soporte 4K, yo prefiero hacer proxies en 4K, ya que os va a permitir trabajar mucho más fluido. Entonces, el proxy marcado y también marcado eliminar automáticamente los proxies cuando se cierra un proyecto. Marcamos también la casilla de renderizar y ya nos podemos ir a la pestaña Guardar. Aquí en Guardar, por defecto, el programa viene marcada esta casilla. Yo recomiendo desmarcarla, puesto que si la tenemos en automático, cada 5 minutos o cada 10 o cada 20 o cada 30, el tiempo que esté marcado, va a hacer una copia de seguridad del proyecto. Y entonces eso es un trabajo de disco duro y si estáis editando o haciendo un renderizado o cualquier otra cosa, es un recurso que se consume. Yo lo que recomiendo es no marcarla y eso sí, estar muy atento a guardar tu trabajo regularmente, ¿de acuerdo? Cuando tú en un momento dado decides, llevo un ratito trabajando, pues guardas manualmente, pero no lo pongáis automático, ¿de acuerdo? Este sería el segundo paso. Y el tercer paso sería tener el disco duro lo más limpio posible. Para eso, no lo voy a explicar aquí, os recomiendo que vayáis a ver este otro vídeo que hice hace un tiempo ya y que sigáis los pasos que dice en él. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, adiós.